La música de X-Panisa Bits Es por mis grimey killers, te estamos dando en el talón de Aquiles Será mejor que te olvides, el rap ha vuelto, solo corre veidiles Es por mis grimey killers, te estamos dando en el talón de Aquiles Será mejor que te olvides, el rap ha vuelto, solo corre veidiles Llevo una vida que no me da tregua, en la que todo va creciendo pero luego mengua Tengo el estilo y se me ve a la lengua, y tengo pelos en los huevos pero no en la lengua Esto no es para cualquier pussy, soy de grimey music Escupo palabras a ráfagas como una uci Es mi actitud, se te fue la luz, saquen el móvil del bolsillo y llamen a la UBI Y cuanto más difícil es, más crece mi sueño King Kong a su lado se ha quedado pequeño No veo todo, lo hago por instinto, dentro de este laberinto Mi religión es otra, camarón en la cruz Me haré una camiseta con un diseño del Burr Es nieto con moreno, escupiendo veneno Y vuestra mierda un atentado contra la salud Es por mis grimey killers Te estamos dando en el talón de Aquiles Será mejor que te olvides El rap ha vuelto, solo corre veidiles Es por mis grimey killers Te estamos dando en el talón de Aquiles Será mejor que te olvides El rap ha vuelto, solo corre veidiles Alimentando mi cloaca igual que una rata Llegó nuestro momento, sin cheque ni corbata Tengo correa para rato y pa' ponerte a gatas Tú eres igual de puta pero de las baratas Abrir la lata, dejarte en pie de la tormenta Meter la pata que yo sí soy de los noventa Que lo que importa de verdad no lo pongo en venta Y que no te mientan de mierdas de lo que se alimentan En esta guerra en que todos somos vencidos Cultívate la tierra y deja de mirar tu ombligo La vida sigue y yo chico la persigo Vas a ser el protagonista o solo su testigo Vente conmigo porque el cielo es el límite Que como el hielo soy duro hasta que se derrite Algo hecho bien en esta vida pa' que Dios me evite Deja la puerta abierta pa' que el diablo te invite Es por mis grime y killers Te estamos dando en el talón de Aquiles Será mejor que te olvides El rap ha vuelto, solo corre, ve y diles Es por mis grime y killers Te estamos dando en el talón de Aquiles Será mejor que te olvides El rap ha vuelto, solo corre, ve y diles El rap ha vuelto, solo corre, ve y diles Te estamos dando en el talón de Aquiles Ardictus, Ardictus, Ardictus Ardictus, Ardictus, Ardictus Ardictus... Ardictus... ¡Suscríbete al canal!